Buenas noches, primer caso participante, chino. Me llamo Ojo, y dice hostia, Ojo, el nombre más corto del mundo, el japonés. Mi nombre es Casio, hostia, Casio. Ando de alejo. Mi nombre es mi Casio. Mi nada. Quiero el nombre más corto, y dice, pues, este es mi colega, se llama Pepepepe Pedro Pepepe Pérez. ¿Cómo? Pepepepe Pedro Pepepe Pérez. Y dice, ¿quiere estar tan mudo? Y dice, yo no, mi padre. Y el de registro, mi hijo puta. Y dice, un colega de otro. Tú lo que tienes que hacer es intentar olvidarla. Y dice, para ti es muy fácil decirlo. Bueno, y van a ser cuatro, ya son cuatro, van a ser dos más. Pues eso es así y ya está. Gracias, muchísimas gracias. Gracias. Yo soy más fan. Con el grupo de las mamas. Que le robin. Este es el último chiste. Bueno, el penúltimo. Este es el único chiste de todo el repertorio que es mío. Yo, aparte de dedicarme al tema del humor, soy ingeniero técnico de barra. No soy camarero. Es que solo digo con el palo que sube la cláusula. Bueno, yo soy camarero, trabajo en el hospital de Cáceres. Pero antes trabajaba en un bar de copas. Imagínese, la barría, que es muy bonita. Por ejemplo, hasta el culo el sábado por la noche. Y me vino uno y me dice, oye colega, un disco coagón. Yo no tengo colegas. El tío me mira como un tubo. El tío flipado. Me dice, oye, amigo. Socio, un disco coagón. Yo no tengo coagón. Un distrito. Me dice, oye, amigo, que yo no tengo amigos. Me pongo a colocar los vasos, me mira y me dice, oreja. Me doy la vuelta que dice, ¿habéis yo la de ti que tampoco te dice oreja? Mi nombre es jojo. Orejo. Y ahora sí, este es el último chiste. Y nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Yo soy Kabubi. ¿Ustedes saben qué diferencia hay entre Dios y el demonio? Pues al demonio le gustan las cosas muy malas. Y a Dios, muy buenas. Muchísimas gracias. Antes de nada, espero no dejarme a nadie. Soy un muy pesado, la verdad. A ver. Todos los cabines, todos aquí. Todas las selecciones. Todos los grupos. Fuera de tiempo. Fuerte aplauso para ellos. La pared de Sésped y Sésped. Calabana. Si no me dejó, orejó. Y venga, vamos a recibir un fuerte aplauso a Nelly Way Knows. Muchas gracias. ¡Viva Trujillo! ¡Viva Trujillo! ¡Viva Trujillo!